¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? Cuéntanos todo. Bueno, mi ex novio regresó y lo acepté. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, yo pienso que está bien siempre y cuando tengas cuidado. No lo sé. Yo creo que está bien. Quiero decir solo que hay que cuidarnos. He salido con varios y he tomado mis precauciones. Si veo algo peligroso, lo corto. Sí, yo también. Yo tengo niños pequeños y tengo que pensar en ellos. Bueno, yo lo estuve pensando y creo que estoy lista. Salir y conocer a gente es difícil. Es una locura. Es raro. Sí, lo es, pero tenemos que hacerlo. Ay, chicas, odio estar sola. Yo estoy contigo. Algunas de las mejores relaciones empiezan en línea. Eso no funcionó para mí. Aunque creo que volveré a intentar. Yo conocí uno bueno. Creo. Seguimos platicando, pero a ver a dónde nos lleva. Ay, niña, no es de estar correcta o incorrecta. Es saber qué es lo que es importante para nosotras. Para mí, lo primero es la salud. Y para mí son mis hijos. No, no hijos para mí. Para mí, mi salud también. Sí, fui a ver a mi doctor y me recetó PrEP. 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 Sí, PrEP me lo recomendó mi doctor. Es una pastilla para prevenir el VIH. Nunca había oído hablar de ella, pero me dieron toda la información y si puede prevenir el VIH, ¿por qué no? ¿Prevenir el VIH? ¿Por qué necesitas eso? Bueno, porque es importante protegernos. Nosotras nunca se sabe. Además, el VIH le puede dar a cualquiera. Tienes razón. Bueno, pues ahora dinos más. Sí, por favor. Sí, bueno. Te puedes tomar una pastilla diaria para prevenir el VIH. ¿Como la pastilla para prevenir un embarazo? Bueno, no exactamente. El único parecido es que te la tomas una vez al día. Y previene el VIH. Suena caro. No, hay programas en los que puedes calificar. Cuando vayas a tu doctor, le puedes preguntar. Quiero saber más de esto. Sí, yo también. Sí, chicas. Hay que hacer todo lo que podemos para estar sanas. Sí. Sí. Más importante es estar sanas. A seguir sanas, chicas. ¡Salud! ¡Por la salud! 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 ¡Por la salud!